Hola, bienvenidos a este su canal, mi nombre es Fatima Peraza y el día de hoy traigo para ustedes su más querida sección titulada El Spin Informativo, así que comenzamos. Comenzaremos las noticias con una muy agradable y es que esta semana nos confirmó el patinador Michel Koliara de Rusia que continuará con su carrera deportiva de forma profesional y que esta la seguirá llevando con Alexei Michel, así que vamos a desearle mucha suerte desde aquí y veremos mucho más de este patinador. En otras notas, el campeonato mundial se llevará a cabo con muchísimos cambios que han ocurrido durante esta semana y es que ha anunciado el patinador Nathan Chen de los Estados Unidos que no podrá presentarse en los mundiales debido a que tiene una lesión persistente, que no es grave pero que le imposibilita y se arriesga al ir al mundial, por lo que ha tomado una decisión que es muy dolorosa para él, pues sí quería asistir a estos mundiales de no participar. Deseamos una pronta recuperación de nuestro querido Nathan Chen. Otra baja viene de la Federación Japonesa y es que el sustituto de Yusuru Hanyu para los mundiales, Kao Miura, no podrá asistir a esto debido a que tiene una lesión. En su lugar lo estará sustituyendo Kazuki Tomo, que irá junto con Shoma y con Yuma Kaguya. Otro cambio viene de Corea y es que Ye Lin Kim no podrá participar en el mundial ya que su test salió positivo, lo que le imposibilita poder viajar a esta serie. En su lugar será reemplazada por Hailey Lin. Otra lesión anunciada durante esta semana es el caso de Leona Hendricks y es que anunció que tenía una lesión en la ingle, pero que a pesar de esto ella acudirá a los mundiales, sin embargo sí va un poco preocupada y va a tratar de cuidarse porque sí realmente es una lesión considerable. Ella va a participar porque no consideraba una opción el poder retirarse. Vamos a desearle mucha suerte en nuestro apoyo y esperemos que tenga una excelente participación a pesar de todas estas lesiones. Por nuestra parte en Latinoamérica Donovan Carrillo ya se encuentra en Francia, ya se encuentra ahí para su participación en estos mundiales. Ojalá y le vaya súper bien, que logre pasar al programa libre y que tenga una muy buena posición. Pasando a Rusia, Aleksandra Trusova no asistirá a la Copa de 1 TV. Esto lo confirmó ella misma en sus redes sociales debido a que no se encuentra lista aún para presentarse en otro evento debido a que todavía está asimilando lo ocurrido en los pasados Juegos Olímpicos. Esperemos que todo este tiempo que se está tomando Aleksandra Trusova le sirva para tomar una muy buena decisión y recapacitar y analizar todo su desempeño durante esta pasada temporada. Le deseamos lo mejor. Como ustedes ya saben, la próxima semana se llevarán a cabo en Francia los mundiales de patinaje del 2022 en los que como ya vieron no se presentarán los patinadores de Rusia y también tendremos algunas bajas considerables. A pesar de eso, ojalá y se dé una excelente participación. Vamos a estar muy tristes de no ver a muchísimas parejas de Rusia que prácticamente son el top, sobre todo en la parte de parejas. Pero sigamos apoyando a este bello deporte a pesar de todo lo que está sucediendo. Y en las mismas fechas se llevará a cabo también la Copa de UNO TV en Rusia. Y es que su suspensión y su reprogramación era de esperarse, haciéndole una fuerte competencia a los mundiales pues será en las mismas fechas y casi en los mismos horarios. Así que vamos a tener que dividirnos para ver las transmisiones. Para información sobre los horarios de estos dos eventos, recuerden consultar aquí en mi canal ya se encuentran disponibles los dos videitos con los horarios y los links para las transmisiones. Se los voy a dejar por aquí arriba y también por acá en un lado. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este videito hecho con mucho cariño y amor. Y si les gusta mi contenido, por favor, suscríbanse, compártanlo, denle like y yo espero aquí abajito igual sus comentarios sobre todo lo que nos espera para esta siguiente semana. Prácticamente el 7 de la temporada senior. Y nos estamos tomando un descansito de verano de ver los eventos de patinaje. Nos estamos viendo pronto y pronto estaré trayendo más videitos para ustedes. Los quiero. Bye, bye.